El acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea podría entrar en vigencia en Costa Rica el próximo 1 de octubre, después de que el Consejo de Representantes Permanentes del Bloque de los Países del Viejo Continente aprobara por unanimidad su entrada en vigor. Sin embargo, aún se está a la espera de que el acuerdo sea aprobado por el Consejo de la Unión Europea. Este último paso podría generarse en lo que resta de la semana. Costa Rica reclamó a Italia su intento de bloquear la entrada en vigencia del acuerdo, debido a que indicaciones geográficas de cuatro variedades de queso no recibieron la aprobación. Situación similar pasó con El Salvador, que ya superó sus diferencias con Italia y se entregaría al acuerdo, al igual que Costa Rica, el 1 de octubre. Por su parte, Guatemala tiene previsto notificar el próximo lunes 30 de septiembre a la Unión Europea que ya se cumplió con la rectificación del acuerdo y que ya ha superado los problemas técnicos para su puesta en vigencia. Según el Ministerio de Economía de ese país, el acuerdo entre la Unión Europea y Guatemala podría entrar a regir el 1 de noviembre.